Pero pido una chasse, por la noche espero tu mensaje Dice que no te veo morochas, por la ronda vale tu pedace Por fuera soy linda, pero que por dentro no hay otra como Bonnie pensando a las dos veces Sos un chelín y te desea lo mejor, por eso te quiero conmigo, pido de veces Desde hace tiempo y por la noche me hago imagen de mentales de lo que he seguido, me ha morido en mente No somos tan políticamente correctos, somos como los mudos Y me gusta esa cara que es la que pones cuando te frutas Y el que gusta va de mal igual como tus besos en la nuca Porque soy de barrio, y yo soy de barrio Los dos somos uno, sin límites ni algo Pero si queremos una hora, no dejemos que pase la sola Solo dame una oportunidad, tal vez mañana no entres más sola No soy pa'l, pero pido una chasse, por la noche espero tu mensaje Dice que no te veo morochas, por la ronda vale tu pedace Yaaaaa Yaaaaa